bueno este es no solamente el comienzo de mi viaje a miami para mi primer show en miami sino también el comienzo de mi blog para los que no me conocen mi nombre es camila pérez soy cantautora y productora ecuatoriana así que si por algún milagro de la naturaleza están aquí antes que en mi instagram o en mi spotify vayan a escuchar mi música que para eso estamos aquí en realidad como pueden ver vamos a salir en la noche voy a viajar con mi novio alan y el viaje desde aquí hasta miami es de 12 horas estamos ahorita en alabama creo que me odia un poco la verdad ahorita porque tiene que manejar tantas horas en este viaje también voy a producir un par de canciones mi productor nos antonio coca está ahorita en miami y vamos a llegar a su casa vamos a aprovechar para trabajar en algunos temas nuevos y también voy a colaborar con un par de personas va a tener una sesión de fotos así que les voy a estar contando todo algo tiene que justificar la compra de esta cámara que sinceramente no tenía la plata para comprar por cierto un pequeño disclaimer antes de empezar alan no habla mucho español mejor dicho casi nada recién está aprendiendo pero me voy a asegurando de poner subtítulos para todas las partes que estén en inglés estoy esperando que alan se suba el carro ya venga mijo 3 horas después ¿qué diablos es esa cosa? ahora estamos aficialmente saliendo estarán ahí en alrededor de 11 minutos perdón 11 horas y 9 minutos 11 minutos, sí 11 horas y 9 minutos 11 minutos y alan estará escuchando Hardcore Rock todo el camino de miami, aquí llegamos bueno estamos en nuestra primera parada, son las 6 de la mañana, la verdad se ha pasado rapidísimo el tiempo pequeñas observaciones del viaje hasta ahora, este es un pensamiento súper tercermundista yo no soy de las que idealiza Estados Unidos ni la vida en el exterior pero si hay ciertas cosas del día a día que todavía me sorprenden por ejemplo, primera vez que puedo leer en un carro sin marearme y eso es simple y exclusivamente por la ausencia de baches además de cosas más obvias, me sentí en un hotel 5 estrellas en el baño de la gasolinera a ver dónde estamos Jacksonville y ya menos de la mitad de camino ya estamos llegando a la casa de coca, un poco como las afueras de Miami son las 10 de la mañana bueno ya llegamos a Miami y estoy aquí con el coca vivo la coca este es el estudio temporal del coca, aquí, bueno no sé si es temporal es atemporal en realidad atemporal en realidad bueno ya terminamos de producir y vamos a ir a un evento que se llama Women in Music una conferencia donde van a ver varias panelistas obviamente todas mujeres cantautoras que tienen bastante reconocimiento entre ellas está de hecho Jimena Sariñana y espero poder conocerla esta es la ropa que decidí usar esta falda como larga color verde al liva y como siempre un turtleneck porque amo los turtlenecks este va a ser mi spot improvisado para maquillarme por el día porque no hay otro lugar bueno ya nos estamos yendo al evento el coca de hecho no viene conmigo así que estoy un poco asustada ¿estás acompañado? sí voy acompañado sí voy acompañado re bien acompañado ahorita voy a conocer a Michelle que es otra miembro de nuestro equipo ya se conocen virtualmente sí, nos conocemos virtualmente pero no es lo mismo no es lo mismo pero ayuda pero sí ayuda estoy al frente de Juan Pablo Vega y Michelle es super fan y estamos demasiado huevadas de acercarnos a saludarlos ahí está ahí está hola Ecuador soy Nela y qué placer o menos estar en Ecuador conversando bueno estamos saliendo ¿qué opinas del evento? en grave lloré qué chévere cuando Jimena Seriñana habló de abrazar a sus hijos lloré cuando Joaquina dijo que como que estar en la cama acostada con su familia comiendo helado yo nada dejo de puta ojo seco y se me salió en todo un corazón y yo conocí a Nela Rojas así que el highlight de la noche por supuesto el highlight de la noche y yo conocí a Juan Pablo Vega ¿qué? al día siguiente Alan tenía que trabajar y el coca tenía que salir de la casa más temprano como el centro de Miami queda a una hora de su casa tuve que coger el tren y traer mi maleta para el concierto porque no iba a tener tiempo de regresar lo cual la verdad me tenía súper nerviosa pero era mi única opción bueno ya salí del tren voy a encontrarme con Michelle que me viene a recoger y con Claudia Prieto que si no la conocen es cantadora dominada del Grammy y vamos a tener una sesión de composición también va a estar ahí el coca y no sé quién más de lo que he visto hasta ahora la vida aquí en Miami para el artista al menos es flash es todo demasiado rápido entonces nunca sabes qué esperarte puede que sea una sesión con un montón de gente o que sea solamente nosotros tres en todo caso I'm excited y súper nerviosa también porque no estoy muy acostumbrada a colaborar especialmente con gente que no conozco el proceso creativo es un proceso muy emocional muy íntimo para mí hasta ahora ha sido así entonces nada estoy un poco nerviosa pero bueno si sale algo cool y si no sale nada no importa igual conocí a gente nueva y artistas increíbles así que who cares let's do it a few moments later bueno ahorita estoy esperando que me recojan ya me estoy acostumbrando a estar blogueando todo el tiempo a veces me siento un poco ridícula y me da vergüenza pero it's fun honestly it's kind of fun me imagino que van a ver un montón de cosas en este primer vlog que van a ser errores de principiante así que tenganme paciencia y to get more personal anoche después de el evento tuve un pequeño como ataque de pánico porque todo esto es nuevo para mí yo soy una persona súper ansiosa y a pesar de que estoy súper como agradecida y contenta de estar aquí igual es abrumador el ritmo en el que todo pasa aquí en Miami entonces el saber que iba a tener un día tan ocupado justamente en un día de show me comenzó a preocupar demasiado mi cabeza no se callaba y no me dejaba dormir y tuve un pequeño mini crying session hoy día en la mañana por el estrés simplemente por el hecho de que hay muchas cosas que hacer y tan poco tiempo también es mi primera vez con una pareja acompañándome bueno esa manejada que se tuvo que pegar solo por mí ha sido un sacrificio súper grande también de su parte que yo sé que lo hace con muchísimo amor pero no estoy acostumbrada a que alguien me apoye así y digamos también a depender de otra persona en temas de transporte y muchas otras cosas de logística entonces para mí ha sido como un balance difícil de alcanzar el hacer lo que tengo que hacer pero al mismo tiempo asegurarme de que él que me está acompañando y me está ayudando en tantas cosas está haciendo tantos sacrificios que él esté cómodo en la mayor medida posible sé que no es que es un bebé que hay que cuidarlo pero de todas formas todo ese estrés combinado y todas esas cosas como que que chocotoni así que ya pues tuve que pegarme una pequeña lloradita y a seguir como dicen les quiero presentar a Claudia Prieto hola hoy estamos escribiendo juntas con el coca también y mi querida Michelle que siempre está aquí siempre estoy trabajando siempre estoy trabajando él es la inspiración y aquí están las dos casuales nominaciones para el Grammy Latina Michelle en su en su ama no amigo del maravillero ok a ver empieza tarde Miami es básicamente cualquier ciudad de Latinoamérica pero sin baches pero no así es que todo el toque ilusa Dios que cómica tiene más baches que cualquier ciudad de Latinoamérica no te estás equivocada en fin es el segundo día en Miami y ya me he movido más aquí en dos días de lo que me he movido creo que en dos años enteros bueno aquí estamos no sé si querés dónde estamos dónde estábamos Michelle no vas a querer si estás notas ya no vas a querer salir así ella me cuida ella nota lo que yo no noto hace un rato me gritó por querer tomarme otra coca cola cero me dice que ella ha tomado mucha cafeína esto es nuestro camerino por el día es una cabina en realidad pero ya yo feliz y puedo vivir aquí esto es más grande que en mi departamento mientras Michelle me peina vamos a ensayar coca coca acaba de hacer las pistas y estamos ya obviamente atrasados me voy a tener que cambiar vestir maquillar aquí porque ya no hay chance de irnos ni a la casa de Claudia ni a ningún otro lugar chicos saluden estamos listos estamos listos estamos listos estamos listos para un público para un público un show como de instrumentos así que la gente estuvo súper atenta en verdad mucha gente de Ecuador vino a apoyar increíblemente lo cual como no lo esperaba entonces estuvo increíble ya lo sé mamá y te encantará adiós te amo te amo este entrevista sí te amo te amo pero como lo que Para esta sesión alquilamos una cabina en este estudio maravilloso que se llama Paradiso Este queda, si no me equivoco, alrededor de un área que se llama Coconut Grove Y es una casa muy grande y súper pintoresca que solía ser una vivienda Y la convirtieron en un estudio Me encantó que es súper acogedor y tiene un montón de espacios y rincones Donde pueden trabajar varios artistas al mismo tiempo Estamos trabajando en unos temas nuevos Conocido todos los días un montón de artistas y hoy día estuvo aquí Goose Yo amo el proyecto de Goose y de hecho quiero que colabore conmigo Así que nos saludamos, intercambiamos números Así que espero que en algún momento suceda Yo puedo llegar a odiarte, fin fin hasta negarte Pero este corazón mío no va a poder olvidarte Yo puedo llegar a odiarte, fin fin, borracho y loco Este día lo empezamos con otra sesión donde Claudia en la que realmente no fui de mucha ayuda por estar demasiado ocupada haciendo esto Pero más tarde nos invitaron a otra sesión de composición en el estudio más espectacular en el que he trabajado y escribimos una canción entre el Coca, Estefania Utaro, Isa Rodríguez, Seba Selame y yo Y como era sábado, Alan no tenía que trabajar y me acompañó durante todo el día Y por supuesto, como siempre, Michelle también estuvo con nosotros ayudándonos a crear contenido y a ser la mamá de los pollitos, básicamente Finalmente grabamos un pedacito de esta canción como demo y bueno, vamos a ver qué pasa con esa canción Puede que nos la quedemos nosotras o que se la entreguemos a algún otro artista Isa, ¿qué tal la sesión? Una sesión productiva, bonita, de gente bonita Gente que quiero, gente que admiro Una sesión espectacular Conociendo gente buena, que le gustan las tensiones y los acordes complejos ¿Cómo te sientes? Coño, impactada porque la vida me sigue poniendo personas increíbles en el camino personas con la misma vibra ¿Estás feliz? Estás campeona Que no puedo creer de verdad la afortunada que soy Soy demasiado afortunada Yo contentísimo por ser parte de todo esto Contarme con personas que conocí desde hace tiempo después de tantos años y con gente que conozco en estos pocos días De verdad que he sido ¡Bravo! ¡Que viva la música! ¡Mira! ¡Que viva la vida! ¡No muda! ¡No muda! Bueno, aquí se acaba la porción de trabajo de este viaje y como nada de esto hubiese sido posible sin Alan que me trajo hasta aquí me aseguré de que tengamos un día solo para los dos Él es súper fan de Disney así que como agradecimiento y como regalo de Navidad adelantado decidí llevarlo a Disney Orlando Nos levantamos muy temprano para aprovechar el tiempo porque Orlando queda a varias horas de Miami y pasamos toda la primera parte del día en Magic Kingdom Yo ya he ido varias veces a Disney pero Alan decidió llevarme por primera vez a un restaurante que se llama Be My Guest que queda dentro del parque y al que solo puedes entrar con reservación El restaurante está decorado como el castillo de la Bella y la Bestia y tienen distintos salones donde puedes sentarte incluyendo el ala prohibida que es súper oscura donde incluso tienen la rosa El menú era de tres platos deliciosos que te van a escoger de una selección con bebida incluida y un surtido de postres pero además nos pedimos unos cócteles que no estaban incluidos en el menú Los dos nos pedimos la sopa de cebolla de entrada y luego yo pedí la costilla de cerdo y Alan el hombro Todo estuvo espectacular Luego de ocho horas de caminata me dolían tanto los pies que tuve que comprarme estos crocs horribles y carísimos pero mejor que sangre en los bolsillos a que sangre en los pies Y con esa mini tragedia y mi renovado desprecio por los crocs pasamos de Magic Kingdom a Disney Hollywood Studios que es otro parque y como lo dice el nombre está más enfocado en la temática de Hollywood la parte cinematográfica las celebridades íconos y el showpiece Más claro la farándula como quien diste Aquí también está mi montaña rusa favorita de Disney que se llama Rock and Roller Coaster y está inspirada en la banda Lo mejor de esta parte es que como ya era medio tarde ya no había tanta gente y no tuvimos que hacer filas tan largas para entrar a los juegos Finalmente nos aseguramos de ir a la última función de Fantasmic que es un show de música agua y pirotecnia que rinde homenaje más que nada a los villanos de Disney y es verdaderamente espectacular y con eso terminó nuestro cansadísimo pero increíble viaje a Florida para mi primer concierto aquí en Estados Unidos Solo quiero decirles gracias si vieron este video completo no tienen idea el tiempo que me tomó editarlo una vez más estoy segura de que van a haber un montón de errores ya en la edición me di cuenta de que el audio no es el mejor en muchas partes pero por el momento eso es lo que hay porque no tengo un equipo profesional para grabar editando también me di cuenta que mi facha y mi cara y el ángulo en el que grabé casi todo era el peor que podía escoger fue una semana súper súper cansada y tampoco tenía la energía de estarme maquillando y estar perfecta todo el tiempo así que esa es la realidad y a fin de cuentas ese es el propósito de este vlog lo que quiero es mostrarles la realidad lo bueno lo malo lo feo de ser un artista independiente y compartir con ustedes mi crecimiento como artista y este proceso que en realidad ya me ha llevado muchísimo más lejos de lo que jamás hubiese imaginado les juro que hace no sé tres años dos años incluso nunca me hubiese imaginado estar cantando en Miami y haber tenido tan buena recepción del público que se me abrieron muchísimas puertas y probablemente muchas oportunidades y me di cuenta en este viaje que esas posibilidades están mucho más a la mano de lo que uno a veces cree conocí tanta gente que para mí eran dioses como Nela Rojas Juan Pablo Vega Jimena Sariñana Joaquina colaboré con artistas nominados al Grammy trabajé y grabé en el estudio en el que graba PGD y nada de esto hubiese pensado que era posible quiero agradecer a tres personas que fueron clave para que todo esto se diera y son El Coca Michelle y Alan gracias en serio por su apoyo por su fe en mí por todo el trabajo que han invertido en mi proyecto y gracias a todas las personas que escuchan mi música porque sin ustedes en serio nada de esto fuese posible ya para este punto suena cliché que los artistas digamos eso pero es la pura verdad esto es algo que siempre he querido hacer y me encantó la experiencia y el proceso pero realmente no sé cuándo voy a poder subir un nuevo vlog porque la verdad es que mi vida no es tan interesante como esos cuatro o cinco días en Florida pero trataré de bloguear cada vez que tenga un evento importante en mi carrera que estoy segura que van a ser muchos si aún no me siguen en este canal suscríbanse porque quiero comenzar a crear más contenido para YouTube y también síganme en todas mis redes sociales Camila Pérez Music y por supuesto me encantaría que vayan a escuchar mi música en cualquier plataforma que utilicen les prometo que va a estar ahí Spotify Apple Music Deezer en cualquiera de las plataformas pueden buscarme como Camila Pérez y ahí va a estar mi música esperándolos no se olviden también de comentar si les gustó este vlog y háganme saber qué más quisieran que les comparta todavía no tengo el mejor de los setups y aunque no lo crean este era el mejor fondo que encontré para grabar en la casa pero espero próximamente tener algo un poquito más elaborado y más a mi estilo y hasta ese entonces nos vemos y muchas gracias a todos ¡Hasta la próxima! Gracias.